El juez Peinado empieza las declaraciones a partir del 20 y pocos de este mes de agosto y van a declarar más y en este caso lo van a hacer el juez del caso Begoña Gómez cita a declarar como testigos a dos directivos de Reale y de la Fundación La Caixa. Miren, el consejero delegado de Reale Seguros, Ignacio Mariscal, y el subdirector de la Fundación La Caixa, Marc Simón Martínez, van a comparecer en calidad de testigos el próximo lunes 26 de agosto. Señores, Luis Magán, Farantrejo, ¿qué esperáis de esta declaración? Bueno, esperemos que vayan aclarándose la situación. Tiene un trabajo por delante el señor Peinado, que si no se lo boicotean permanentemente el gobierno y su propio ministro, el ministro del gobierno o el ministro de Justicia, pues tiene un trabajo por delante muy intenso. Lleva tiempo desarrollando la causa de la señora Begoña Gómez. Yo leí, no sé si es cierto, pero leí recientemente estas semanas de información baja, pero también muy intensa, que la mujer del presidente Begoña tenía intención de comenzar el curso, en este curso que comienza aproximadamente en septiembre, iniciando sus cursos ahí en la universidad, valga la redundancia, no sé si sea así. Pero bueno, en cualquier caso, este embrollo que viene acompañando desde hace tiempo y que viene de alguna forma, objetivamente, viene degradando lo que es la presidencia de nuestro país, pues esperemos que gracias a la profesionalidad de un juez como el señor Peinado, a pesar de todas las presiones que esté recibiendo, se vayan aclarando. Los detalles precisos de cada una de las intervenciones, de cada una de las peticiones de interrogatorios o de suplicatorios o de pedirles que vayan como imputados o como simplemente declarantes, es un tema muy de detalle, pero que iremos viendo a lo largo de este próximo mes de septiembre, bueno, de los próximos meses, mejor dicho, de otoño. Y que empieza a finales de agosto. El juez Peinado quiere poner blanco sobre negro, quiere poner luz sobre esta situación porque estas dos empresas pusieron 126.000 euros anuales desde el año 2020 en la cátedra de Begoña Gómez, que vamos, cuando menos... Bueno, pues estamos hablando de un millón de euros, cuatro años más o menos entre las dos empresas, algo tendrán que decir, ¿no? Y algo tendrán que justificar el por qué estaban financiando una cátedra que supuestamente está dentro de una universidad pública, ¿no? Antes hablábamos aquí del tema del juez Peinado y el duro trabajo que tiene. Y no se nos olvide la estrategia que ha iniciado el matrimonio, ¿no? Es decir... Las dos querellas. Las querellas, a las que se une otra anterior que había, de un mariachi de los medios de la caverna izquierdista, han puesto dos querellas contra el juez Peinado. ¿Qué pasa? Que aquí en España no se puede investigar. Aquí cuando investigamos si tocan al presidente o a alguien cercano al presidente, se le ponen querellas para tratar de amedrentar al juez. Pues no, mire, si ustedes lo han hecho, lo paguen. Si no lo han hecho, pues tendremos que decir dentro de un mes, dos meses, tres meses, pues tenían razón y no lo han hecho y nos hemos estado equivocando durante todo este tiempo. Y han sido presuntos, como venimos diciendo, y seguirán, estarán sin el presunto. Exacto. Pero este caso tiene variables, variantes muy complejas y que de alguna manera, desde mi punto de vista, manchan la democracia española. Es decir, el señor Peinado, que está recibiendo una serie de presiones y una serie de descalificaciones importantes por parte de algunos miembros del gobierno, no recibe el apoyo del Consejo General del Poder Judicial, porque resulta que en el Consejo General del Poder Judicial, al que llegaron un acuerdo del Partido Popular y el PSOE para llevar adelante el nombramiento de su presidente y esas cosas, se ha convertido también en un espacio de trinchera, en donde las trincheras hacen que no lleguen a acuerdos que son fundamentales, que son primarios, que es la defensa de la autonomía del Poder Judicial. Pero mira, fíjate, tú has nombrado un tema que ahora han entrado lleno en él, pero hay otro más importante. Es decir, el ministro de Justicia, el señor Golaños, no se puede permitir el lujo de atacar a los jueces, no se puede permitir el lujo de no salir en defensa de un juez. Y hablo por los ataques que ha hecho el propio ministro contra el juez y arena, instándole a aplicar la ley de amnistía a Puigdemont y no defender apeinado de los brutales ataques que está sufriendo de la extrema izquierda y de la propia Moncloa. Y luego está el tema del Consejo General del Poder Judicial. Y aquí se pone de manifiesto que ha sido la izquierda, el Partido Socialista, Pedro Sánchez y todos sus ministros de Justicia los que no han querido desbloquear al Consejo General del Poder Judicial porque son los que tras el acuerdo con el Partido Popular tienen bloqueado el Consejo General del Poder Judicial. Parece ser que Pablo Lucas era un candidato al cual podían apoyar desde el punto de tanto los jueces de intencionalidad de izquierda como los de derecha, pero al ministro no le interesa. ¿Por qué? Porque Lucas es más conservador que de izquierdas. Pero es que al final no se dan cuenta que con el acuerdo que cerraron con el Partido Popular el Consejo General del Poder Judicial está bloqueado de por vida mientras no se cambie la ley que lo regula. ¿Por qué? Porque exige dos quintos para la elección del presidente del Consejo General del Poder Judicial y así mismo va a pasar con las propias deliberaciones una vez que el presidente esté nombrado. Si es que se llega a nombrar. Si es que se llega a nombrar. Con lo cual, bueno, pues yo creo que a la justicia española hay que dar una vuelta. Tenemos que quitarnos de ministros mediáticos... Pero es muy difícil dar una vuelta a cualquier institución cuando estamos en un país en donde el propio presidente del gobierno en su primera intervención, en la toma de posesión, en el nombramiento en el Congreso de los Diputados, dijo que él alzaba un muro de contención para la extrema derecha y la derecha radical. Quiero decir, todo aquello que no es sanchismo es derecha y extrema derecha. Es decir, yo he oído a algunos comentaristas hablar de la judicatura, cuando en este país, hace años ya se empezaron a poner marchamos de progresistas y no progresistas, pero antiguamente existían errores judiciales, existían apreciaciones que a nosotros como ciudadanos nos podían sorprender, nos podían alegrar o nos podían dejar tranquilos, pero no había una idea de que la quiebra de la justicia, o sea, mejor dicho, las trincheras de la justicia estuvieran exactamente igual que las trincheras de la sociedad civil. Y esto lo ha traído, lo trajeron en su momento y empezó a traerlo el señor Zapatero, pero lo ha traído fundamentalmente ese gobierno. Y este gobierno, desafortunadamente, hace exactamente, levanta un muro y todo aquello que esté fuera de su contorno es un peligro para sus intereses. Más allá del caso de Begoña Gómez. Y eso, desde mi punto de vista, de verdad, que trastoca la democracia y pone en peligro, digamos, de alguna manera, la percepción que tienen los ciudadanos de sus instituciones.